quería saber cómo dibujar un perro ross weiler nosotros te vamos a enseñar de una forma muy fácil cómo dibujar un perro ross weiler paso a paso esto es arte jared y mira vamos a iniciar primero por la nariz creo que es lo más fácil a hacer ahorita entonces mira cómo vamos a hacer la nariz voy a hacerlo con este faber caster porque tiene una punta bastante fina entonces mira cómo estoy haciendo esas pequeñas curvas allí y lo mismo voy a hacer del lado derecho estas serían como las fosas nasales de ese perro ross weiler pues mira ahí estoy haciendo la nariz aquí lo que hago es una curva hacia arriba y luego la voy a empalmar con esta otra parte de aquí les voy a hacer ahora algo como esto porque porque necesito hacer unas líneas que van a separar los colores del rostro del ross weiler bien muy bien entonces vamos a hacer lo mismo del lado izquierdo vamos a hacer algo así no se preocupen si las líneas no les salen rectas no pasa nada o sea la idea es que vayamos haciendo así luego al final vamos a ir curando las líneas que hicimos no muy bien entonces hago algo así y bueno mantenemos hasta allí creo que ahora podemos usar el marcador sharpie porque ya podemos usar una punta un poco más gruesa muy bien le vamos a hacer ahora el rostro así me gusta hacer algo de este lado así porque le da como como volumen al rostro de este hermoso perro ross weiler vamos a hacer vamos a ir subiendo para ir dando forma a la cabeza de este perro ross weiler mira aquí empalmamos y ahora hacemos lo mismo hacia el lado derecho ves y bueno de aquí también vamos a hacer una subida como hicimos anteriormente algo así hacemos unas líneas por acá y seguimos subiendo ahí está ya le estamos dando forma a la cabeza del rostro weiler lo ven muy bien entonces vamos a hacer ahora las orejitas mira vamos a hacer primero la oreja izquierda mira como la hago y desde donde se hace en la parte superior ahí está la oreja izquierda y podemos hacer lo mismo con la oreja derecha podemos iniciar de este ladito y podemos hacer unas líneas curvas y se encuentran allí lo ves te está gustando te parece sencillo está tomando forma entonces no te olvides y ayúdanos con un me gusta y suscríbete a este canal bueno voy a cambiar ahora porque de marcador porque mira creo que es importante hacer los ojitos y también quiero decirte que mira en la parte superior derecha en la parte superior derecha aquí arribita te voy a dejar un enlace para que veas uno de nuestros dibujos más exitosos y también este perro como dibujar un perro pitbull paso a paso entonces vamos a hacer ahora el ojo aquí bueno aquí dejé de hablar porque la verdad es que aquí uno tiene que tener mejor dicho muy buen aire en los pulmones y hacer silencio porque si no me puede salir una línea torcida y bien vamos a hacer otra vez la manchita del ojo saben que los rostro weiler tienen como unas manchitas en la parte superior del ojo y ahora sí vamos a hacer el ojo ahí está muy bien entonces esta manchita me salió un poco como delgada bueno no importa no importa no importa vamos a cambiar nuevamente de marcador porque ahora nos vamos para el hocico vamos a dibujar la boquita y así que una línea hacia abajo aquí bastante gruesa y ahora mira lo que vamos a hacer aquí así y vamos a empalmar de este lado y lo mismo vamos a hacer de este lado y ahora vamos a hacer a darle grosor y volumen a este hocico de este perro rostweiler ahí está bueno vamos a colocarle como el cuello muy bien y bueno miren ya tiene bastante forma este hermoso cachorro es un perro rostweiler si te está gustando regalarnos un me gusta ahora lo que vamos a hacer es curar las líneas vamos a retocar todas las líneas para que se vea mejor nuestro dibujo muy bien manos a la obra y bueno finalmente así quedó nuestro dibujo nuestro rostweiler miren lo sencillo que fue hacer este dibujo así que si te ha gustado ya sabe manito arriba regalarnos un me gusta y suscríbete a este canal no se te olvide darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros dibujos recuerda también que esto es arte jared y nos vemos en un próximo dibujo